Buenas, buenas, espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Iberletri y te voy a mostrar cómo guisar una deliciosa chuleta. Te va a sorprender los ricas que quedan. Como pueden observar, les retiré el exceso de grasa y también le hice un agujero en el centro para que no se infle mucho. Entonces, por aquí tengo algunos de los vegetales que voy a estar utilizando. Voy a estar utilizando sofrito, cilantro, zanahoria, pimiento, pimiento morrón y cebolla. Vamos a añadir en una ollita una gotita de aceite de oliva con achiote y vamos a colocar la chuleta. Las vamos a sofreír un poquitito en este toquecito de aceite que es bien poquito y también me va a ayudar a darle un color bien bonito porque no me gusta que se vea muy hinchita. Los ingredientes te los voy a dejar en la descripción de este video. Vamos a añadir la mitad del sofrito que tengo y vamos así como a pintarlas un poquito. Este sofrito le va a dar un sabor rico. Si no sabes hacer sofrito puertorriqueño, te voy a dejar también el enlace de la receta en la descripción del video. Vamos a utilizar, por supuesto, adobo cabe pili hoy. Es un adobo 100% natural, vegano, keto amigable, libre de gluten, reducido en sodio, no tiene MSG ni nada. Te dejo la descripción de la tienda en el video. Y añadí por ahí un toquecito de pimienta negra y cúrcuma o turmeric. Vamos a darle la vueltita y vamos a hacer exactamente lo mismo. Prendemos entonces la ollita y las vamos a dejar cocinar a fuego medio bajo. Por ambos lados lo que quiero es que se selle todo ese sabor para que así queden bien ricas. Vamos a ir acomodándola bien chévere y todo te lo voy a dejar en la descripción de este video. Así que ahorita date la vuelta y verifica lo que te dejé en la descripción. Vamos entonces a añadir 3 a 4 dientes de ajo machacados y vamos así como a pintarlo, a pegarlo de las chuletas bien chévere. Esto le va a dar un sabor también bien delicioso y lo vamos así untando bien chévere. A mí me gusta machacarlo en el pilón, pero si tienes de ese molido o el que tú quieras lo puedes añadir. Ahora entonces ya que las veo bien selladitas voy a añadir los vegetales que tenía, la cebolla, los pimientos, el cilantro, la zanahoria, todo lo que tenía en aquel plato. Lo voy a añadir sobre las chuletas, lo voy a mover un poquitito y ahí lo voy a dejar para que no se deshaga muy rápido. Entonces así es como se ve bien espectacular, bien colorido y sabroso y todo esto le va a dar un sabor que para que te cuento. Luego voy a añadir, estoy utilizando una papa, la puedes picar como te guste y la colocas encima y aquí tengo vinagre blanco. También le da un toquecito bien sabroso, entonces vamos a añadir agua. Lo que vas a hacer es que la vas a cubrir un poquito, no demasiado, con agua. Como ves aquí que estoy haciendo. Añado algunas aceitunas porque me gusta y añado un poco de salsa de tomate para que me ayude a que quede un color más bonito y también espesar. Aunque la papa te va a ayudar a que espese, pero ya es verdad como que parte de un guisito añadirle un poquito de salsa de tomate. Yo no le añado mucho porque no me gusta que resalte ni la acidez ni el sabor tampoco de la salsa. Luego de un rato, miren como van bien chéveres, esto queda de show. Entonces luego las vamos a cubrir y las vamos a dejar cocinar aproximadamente unos 20 minutos. Y miren que espectáculo, esto quedó pero demasiado de rico. Te van a encantar hacer las chuletas de esta forma. La verdad es que me sorprendí de los ricas que quedan. Yo casi siempre las hago en el air fryer o fritas o en el horno, no las guiso mucho. Miren que rico, belleza tropical. Si te gustó este video te invito a compartirlo en tu perfil, en tu página personal con un amigo. Y te invito a dejarme un comentario que te pareció. Bye bye. Cometí un error, mencioné pimienta negra pero no. En vez de pimienta negra fue orégano seco. Cometí un error, mencioné pimienta negra.